Muy buenas a todos chicos, bienvenidos al canal, os habla Riku, bienvenidos al episodio siguiente de Resident Evil 0, volvemos al canal con el terror, volvemos con Resident Evil chicos, así que vamos a continuar que lo dejamos en lo más interesante en el capítulo anterior, tenemos que salir de aquí poniendo en marcha la cabina, que estaba aquí abajo, así que vamos a ello chicos. Como os comenté, hoy seguramente vamos a ver unas pantallas, una zona del juego vaya mejor dicho, que os va a ser bastante conocida, en cuanto la veamos lo comentaremos chicos, así que para empezar vamos a intentar utilizar por última vez el gancho, que está justamente por aquí, esto es, vale, fijaros como cambia el ángulo, la cámara, utilizamos el garcio, ya si queremos aquí lo podemos dejar, vale, porque ya no hace falta usarlo más, así que vamos a tirarlo a mandar. Solo hacer puñetas, y así liberamos dos espacios, vale, aquí, bueno, si subís con Rebecca da igual, vale, con Rebecca, con Billy, pues da igual, gancho, fuera, venga, ahora abrimos la puerta, perfecto, y ahora por aquí tenemos que entrar con Rebecca, vale, puerta abierta, vamos a coger la munición de escopeta que... La veis aquí de rojo, escopetica, ahí está, vale, a ver, ahora toca el turno a Rebecca, vamos, Rebecca, arriba, yo no sé para qué bajo con ella, sinceramente, ¿no? ¿Para qué cojones hemos bajado con ella, tío? Podríamos haber bajado con Billy directamente ya está, pero bueno, no pasa nada, subimos, venga. Vale, giramos aquí, vale, por aquí. Eh, a ver, aquí una botella de gasolina, gasolina, gasofla, no sé si llevarla. Sí, ¿por qué no? Vamos a llevarla, con Billy. Así, en cuanto veamos una botella vacía, pues la combinamos para crear aquí un arma magnífica de fuego llamado cóctel, cóctel, cóctel molotov. Para quemar zombies, zombies cabrones, a ver. Esto es lo que hace que, sí, la cabina se mueva, vale, la telecabina, perfecto, venga, pues... Colocamos esto, esta mierda, aquí, y lo otro también. Vale. Muy bien, ahora bajamos. ¡Vamos, Billy! Si yo ve. A ver. Venga, adentro, vamos adentro. A la cabina, venga. ¿Dónde lleva esto? ¡Ey! Hola, bicho, ¿qué haces aquí? Hostia, tío. Hostia, puta. No me cae, por detrás. Vaya. ¿Qué tenemos aquí? ¿Esto qué es? ¡Hostia! Hostia, puta, tío. ¿Qué haces tú aquí? Amable. Vale, sube, 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 sube. Sube, 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 sube. Por aquí. Nos ha jodido la fiesta, tío. Nos ha jodido la fiesta a Billy y a Rebecca a punto de saltarle a este tipo. El puto sanguijuela es este, tío. Joder, pues... Vamos a ver qué es lo que ha pasado. Vamos a otra vez entrar aquí porque... Porque de la nada se ha quitado un aparato. ¡Qué asco, tío! ¿Qué es este? No, esto no es coño. Espérate. A ver. Rebecca, coge. Esto. Eh, ahí está. Ahí tengo que esto es rápida, vale. Esto es lo que supuestamente se ha soltado así. Así por arte de magia, ¿no? Y ahora al meterlo, pues otra vez funciona la cabina. Con lo cual ahora, bueno, Billy no está con nosotros, ¿no? No os preocupéis que esto evidentemente es temporal. Hasta que volvamos otra vez a buscarlo. Pero la cosa se complica un poco, ¿no? Por lo que va a pasar a continuación. Bueno, el gancho, ya sabéis, como os he dicho antes, podéis dejarlo ahí sin problemas. Nos va a servir ahora de mucho, salvo para estropear nuestro bonito inventario. Nuestro bonito y tan pequeño inventario, esta puta. Que seguimos siendo igual. Despacios. Así que lo dejamos ahí. Y que se lo coman las... Las talarañas estas. A ver, ahora. Corriendo, 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 corriendo. Entramos aquí, venga. No lo matéis, porque sinceramente no... Bueno, no merece mucho la pena. Entramos aquí, vemos... Un cadáver... Con un juguete, tío. A su lado, ¿esto qué es? Una magnum. Gracias. Eh... Lo cojo prestado, ¿vale? Luego te lo devuelvo. Su munición, claro. Muy bien. A ver, aquí no hay nada más. No. Vale. Esta cabina, para empezar... ¿Os recuerda algo esta cabina, chicos? Os recuerda algo, ¿verdad? Sí, sí. Pensad, pensad un poco. ¿En qué os recuerda esto? ¿Lo tenéis o no lo tenéis? ¿Pensáis? ¿No pensáis? Bueno, enseguida lo que vais a ver a continuación ya os va a recordar un poco más. Lo que viene siendo esta cabina, ¿no? Esto para empezar lo lleva a la fábrica, ¿vale? Fábrica abandonada, si no me equivoco. Y todo esto... Un trofeo, vale. La cocina del infierno. Gracias. Vale, ahí te puedes quitar. Cartelito. Muy bien. Vale. Mira, planticas. Planticas verdes. Al bolsillo, venga. No sé cuánto espacio tenemos. A ver. Uno. Vale, pues... Vamos a... A hacer malabares con las plantas. Vamos a mezclarlas. Ahí está. Me encanta esto de combinar plantas sin cogerlas, tío. Es un punto muy bueno, ¿no? Lo que le han puesto a esto. A ver, esta puerta... Nada, está cerrada. Está chapada por el otro lado. Nada. Va, mierda, tío. Bueno, a ver. ¿Dais con ello o no dais con ello, chicos? Los que... Veis en la camina. ¿Qué os recuerda a eso? Os recuerda seguramente si habéis jugado... Bueno, igual no os acordáis. Porque ese juego la verdad es que es bastante antiguo, evidentemente. Resident Evil 2. La segunda entrega de la saga, ¿no? Fijaros. Esta pantalla. ¿Qué os recuerda a esta pantalla? Esta zona. Es exactamente la misma... La misma que... Bueno, eh... Nos salía en la segunda entrega. También. Resident Evil 2. La zona del... De la fábrica, ¿no? Igual no os lo recordáis porque ese juego... Bueno, es bastante antiguo, evidentemente. Y quizás lo tenéis un poco olvidado, ¿no? Pero... Los que hayáis jugado bastante ese juego, incluido yo, pues... Esta zona os recordará eso, ¿vale? Lo que viene a... A continuación, pues igual. Es la zona donde nos salía... Eh... Miras, es que es igual. Es que es exactamente igual, tío. Es que no cambia nada. Aquí tenemos las pantallas. Para ver... Por el proyector. Hostias. Un humanoide gigante sumergido en una cápsula. En cualquier momento sale Daino y dice hola. Y nos come por la cámara, tío. La cápsula contiene un fluido bioorgánico. Nada. Vamos a pasar de eso. Vamos a coger lo que nos interesa, que es esto, la llave. No hay espacio. A ver. No hay espacio, pues... Tachán, tachán. ¿Qué podemos tirar? No sé qué tirar, tío. No sé si tirar las plantas. O el lanzagranadas. Es un poco loco, ¿no? Tirar esto, tío. El lanzagranadas. La magnum menos todavía. Las plantas. Venga. Vamos a dar por culo. Vale. Vale. Bueno, llave de fábrica. Perfecto. Ahora mucho cuidado al girar. Porque nos aparecen estos tipos. Si somos rápidos podemos esquivarlo. Hostia, aquí hay otro. Joder, puta. Quita, hombre, bicho. Qué mal educado soy, tío. A ver. ¿Estás tocada, Rebeca? Sí, joder. La madre que te parió. No duras nada, coño. Bueno. Pues, cogido esta llave. Vamos a entrar aquí. Que esta es otra zona bastante, bastante... Peculiar. Muy conocida. La zona de guardado. Bueno, seguro. Exactamente igual. Salvo que aquí, bueno, habría un baúl en su lugar, ¿no? Pero, como ya sabéis, aquí no hay baúles. Por tanto, pues... La zona es idéntica, salvo eso. Pero bueno. Si queréis saber más detalles. La segunda entrega, pues... Accedemos aquí a través de esta... Esta rendija, ¿no? Que hay por aquí. Pasábamos por abajo. Por toda la fábrica. Hasta llegar a estas escaleras. Y al subir aquí, pues, esta zona es donde nos llegaba exactamente igual, ¿no? Aquí tenemos un spray y... Casualmente... A ver. Esta también... Para obtener. ¿Dónde está? ¿O se lo han llevado, tío? ¿Se lo han llevado? Quiero mi spray. ¿Dónde está? Aquí estás. Vale, vale. Este es. Fijaros. Igual, ¿eh? Spray, spray. Es acojonante. Me encanta, tío. Me encanta esto. Recordar esta zona. Estos viejos tiempos. Bueno. Mapita. Vale. Vamos a coger las granadas. Pobrecicas, ¿no? Vamos a intentar llevarlas con nosotros. No hay espacio. A ver. Vale. Vamos a utilizar la llave. Ahí está. Esto, casualmente, también activa el mecanismo de la plataforma, ¿no? Para que se pueda utilizar ahora. Vale. Cogemos esto. Vamos a combinarlas para dejar un espacio libre. Ahí está. Y seguimos. Antes de nada, guardar si queréis. Porque ahora va a venir una cosa muy poco agradable. Que no nos ha aparecido en todo el juego. Hasta ahora. Pero que va a ser. A ver. Quiero coger la puta cinta. No me interesa lo que ponga ahí. La cinta. Que realmente, bueno. Al ver esta criatura tan conocida. Pues nos va a recordar enseguida a otras entregas, ¿no? Que este tipo ha salido ya en otras entregas diferentes. No solamente en el 2. En Resident Evil 2. Sino también en las siguientes partes. Vamos a guardar aquí. Venga. Así que guardar. Si no queréis estropearlo todo. Aunque es un combate fácil. No os preocupéis. Porque vais a ver que es un combate sencillo. A pesar de que las condiciones en las que luchamos. No es que sean muy amplias. Porque luchamos en un simple cuadrilátero. Pero. Con la Magnum. Pues. Mataremos a esta criatura que nos va a venir. Pero bueno. Guardar. Por si acaso. Evidentemente. Eso nos va a ayudar bastante. Bueno. Venga. Esto ha cambiado, ¿verdad? Sí. Ahora estamos aquí. Vale. Venga. Pues. Vamos a poner. En marcha. Esto. Bajar la plataforma. Pues sí. Para eso estoy aquí. Venga. Abajo todo el mundo. No. 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 A ver, estamos en el laboratorio El laboratorio de Umbrella Esta puerta está cerrada En la sala de seguridad Os va a recordar también bastante Por aquí es donde Supuestamente se accedía con Con Leon y con Claire en la segunda Entrega del laboratorio, por la parte de abajo Pero aquí no se puede acceder, es la putada Yo pensaba que sí, que todo esto era exactamente igual Que en el 2, la primera vez que lo vi, pero Enseguida comprobé que no Pero en fin ¿Estás vivo? ¿Estás bien, Rebeca? ¿Dónde está todo el mundo? Deberían haber llegado aquí antes de mí ¿Has visto? Eso es desafortunado Si vamos directamente de aquí Deberíamos llegar a una mansión En la que Umbrella usa para la investigación Vamos, vamos Espera, tengo que encontrar a Billy ¿Billy Cohen? ¿Tienes que encontraste a ese criminal? Sí, pero nos separamos y... No hay punto en preocuparse de él No lo harás Vamos, vamos Qué optimista, tío Joder Bueno Tiempo al tiempo Rebeca A ver Vamos a coger esto que está aquí en el suelo Otra llave, tío Otra puta llave ¿Cuántas llaves son necesarias para continuar? Por el amor de Dios Vamos a tirar esto Vamos a coger la llave No, la llave, tío No, esta mierda Coño A ver Rebeca La llave En mesas torpe Coge la... La... Joder, la puta llave Ahora Bueno A ver La llave La llave va utilizada En este ascensor Pero Quieto, parado Equipar antes la Magnum Y ahora sí La utilizamos Y vamos a ver qué pasa Vamos a ver qué activa esto, esta llave A ver A ver, coño Pero cojones ¿Por qué no va aquí? Este dispositivo sirve para activar el ascensor Tiene una cerradura Pues venga, la llave Ahora El ascensor se ha encendido Vale Viene alguien Nos visitan Un pie Un pie Rebeca Hostia Un pie Con forma Hostia, tío Hostia, puta Hostias Hola, bicho ¿Cuánto tiempo sin verte? Hostia, tío Vale, pues Vamos a A intentar matarlo Madre mía Qué miedo das, tío Por favor Vale Ya sabéis quién es, ¿no? Es el conocidísimo Tyrann O Tyran Como queráis llamarlo El experimento Biológico El peor de los experimentos Yo creo Pero bueno Como os he dicho Luchamos en una zona muy Muy pequeña Vamos a intentar darle aquí Un poco de caña Aquí charra con este A ver Lo importante es dar vueltas Vamos a ver Cuando veamos que se nos tira Aquí en nuestro cuello Pues Nos esquivamos como podamos Porque nos pilla eso Entre las pocas defensas Que tiene Rebeca Y la fuerza de este bicho Tan Enorme Ahí mía, qué miedo das, tío Por favor, corro La mínima nos manda A la mínima nos manda la mía Tranquilo A ver Quieto, quieto, quieto Vamos a ver Tranquilo, tranquilo No quiero jugar Tranquilo No quiero jugar Mastodonte No soy un perro Hostia puta Venga, ven aquí Cuidado, cuidado Venga Vete un poquito A la mierda Ya Vamos, venga Quieto, quieto, quieto A ver Te mueres No te mueres Te caes No te caes Vale Vale, sin munición Plan B Lanzagranadas Ya morirá Vamos, vamos Vamos ahí, vamos ahí Ahora Muerto ¿Verdad? Vale Ahora vuelvo Un trofeo O sea, que vuelve, ¿no? Este tipo vuelve El trofeo nos deja claro Que este tipo ya va a salir otra vez Más adelante Otro más Otro trofeo La oscuridad del abismo Vale Bueno No ha costado mucho, ¿verdad? No es un combate tampoco muy Simplemente con esquivarlo Dando vueltas Es sencillo Pero bueno Contando con que Rebeca Tiene pocas defensas Como os he dicho A las mínimas que Nos deja aquí Vamos, nos parten dos A la mínima, ¿vale? Estamos en un ascensor Que nos puede llevar A cuatro niveles diferentes Nivel uno, dos, tres y cuatro Eh, digamos que este es El momento perfecto Momento idóneo Para volver al principio, ¿no? A la mansión Vamos, al laboratorio Del principio, ¿vale? Si os habéis dejado algo Plantas, munición, armas Pues ahí podéis cogerlo, chicos ¿Vale? Es la última oportunidad Que tenéis para volver allí El nivel dos No sé dónde lleva Creo que lleva también A un sitio Un poco más alejado Del laboratorio Nivel tres Es donde hemos estado antes Y nivel cuatro Es el sitio Para continuar Así que vamos a ello Bueno, vengate todo lo que quieras, tío Vengate Venga A ver si lo consigues Putón Que eres un putón Eh, Billy Vaya daño Que se está pegando, tío Venga ya ¿Venga a dónde coño Se lo llevan, tío? Joder Baño con sorpresa, ¿no? Eso era como un cocodrilo, tío Enorbe ¿Cómo acabará el pobre Billy? Vamos a ver Si lo encontramos vivo Lo encontramos Partido en dos Lo encontramos cieso Vete a saber, ¿no? En fin Nosotros a lo nuestro Vamos a intentar Llegar Llegar Va a ser posible Sanos y salvos Vamos a coger antes esto Este bote Este botecico De gasolina A ver Vale Perfecto Esto es una especie de Sala, despacho, ¿no? Sí Vale, donde tenemos aquí que Operar con Varias cosas Lo primero Vamos a Ojear La pantalla esta Vamos a echar aquí Un marujeo Vamos a cotillar por la La pantalla Si es que se puede A ver A ver, Rebeca Marujea un poco La pantalla A ver si puedes ver algo Importante A ver, pon aquí algo A ver, ponte Un canal porno A ver si ves algo guarro por ahí No, no se puede Bueno Nada, a Rebeca no le gusta el porno Parece Bueno A ver ¿Esto qué es? Ah, vale Un panel para el suministro eléctrico Zona del enbalse Designe un punto En el que establecer Suministro eléctrico El suministro eléctrico Alcanzará A la zona designada De cualquier otra zona En un radio De hasta dos puntos Cambiar los puntos Sí, vale Se nos presenta Un puzzle Chicos Tenemos tres Eh, digamos Oportunidades Para dar corriente A todo esto, vale Si fallamos Evidentemente no pasa nada Se vuelve a intentar Y ya está Pero Es un coñazo, ¿no? Porque esto Hay que hacerlo exactamente Para que Bueno, la tercera vez Que pulsemos estos botones Pues la corriente Se active Vamos a ver Vamos a pulsar este Vamos a pulsar Fijaros que Eh, los caminos Pues se van rellenando Poco a poco Vamos a pulsar Este Vamos a pulsar Eh, este otro Ahí está Vale, perfecto Y ahora pulsamos Este Y sale entero ¿Verdad? Sí, perfecto Todas las zonas Designadas con luz Me costó un poco Averiguar esto La verdad Pero bueno Un puzzle De lo más sencillo ¿No? Hasta que Se averigua Pues Se tarda un poco Evidentemente Pero bueno No es complicado Muy bien Una vez Restaurado todo esto Vamos a guardar Vamos a cortar aquí Chicos Vamos a dejarlo aquí ya Que ya estamos en el laboratorio Vamos a coger la cinta Vamos a guardar Y vamos a cortar Chicos Y ya pues En los siguientes capítulos Haremos las partes finales Que ya prácticamente Nos queda muy poco ¿Vale? Para acabar el juego Pero bueno Nos queda lo más Interesante que ver Así que Fin del episodio Espero que os haya gustado Gracias Como siempre a los que me seguís Chicos y chicas Un saludo para todos Y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!